La Isabel I se ha convertido en uno de los agentes sociales de la ciudad, que no solamente lo es social, que también es cultural, económico y con una capacidad de movilización impresionante en cada uno de los aspectos en los que la propia ciudad se mueve, porque también tiene su vinculación, por ejemplo, al Instituto Tecnológico y a lo que se hace en el ámbito del saber, pues nos pone ante una realidad que tiene capacidad de expandirse más allá de nuestras fronteras. Es también una posibilidad de futuro para la despoblación de nuestros pueblos. De hecho, en su día recurrí a ellos para que colaboraran en alguno de los trabajos que a mí me interesaba promover respecto a lo que se podía hacer con los medios digitales en el desarrollo del medio rural. Desde el esfuerzo y la iniciativa privada también contribuimos al interés general de muchas maneras, creando y difundiendo la cultura, generando empleo, haciendo que la ciudad y la universidad estén en el mapa educativo, tanto nacional como internacional, y en definitiva cumpliendo el deber que nos pone la sociedad de crear conocimiento, transmitir conocimiento, formar a las nuevas generaciones, ayudar a que contribuyamos a que un mundo tan disruptivo como el que vivimos, que es el mundo de la transformación digital, estemos ahí ayudando, dando posibilidades de acceso al empleo, dando posibilidades a que las empresas se transformen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!